El combo ya viene, con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene. El combo ya viene, con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene. Si los piojos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, que buen capital tuvieran. Si los piojos se vendieran, como los sacos de harina, los hijos de mi vecina, que buen capital tuvieran. El combo ya viene, con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene. Mira que el combo ya viene, con la tamborera, vamos a ver si pega, déjala que suene. Vamos todos a gozar, ya llegaron los tambores, prepárense bailadores, que la rumba va a empezar. Esta tamborera sí que está buena, aquí está mi tamborena. Ay tambo, tambo que buena está, aquí está mi tamborena. Mueve tu cintura con pura candela, aquí está mi tamborena. Que si lo bailas tú, lo baila cualquiera, aquí está mi tamborena. El combo de las estrellas una vez más, pa' que no goce mi gente. Mueve tu cintura con pura candela, aquí está mi tamborena. Aquí está mi tamborena. Que la rumba no termina, tú acabas de empezar, aquí está mi tamborena. Pero que tampoco, tampoco, tampoco tamborena, aquí está mi tamborena. Así que vente pa' acá, la rumba se puso buena, aquí está mi tamborena. Mueve tu cintura con pura candela, aquí está mi tamborena. Ok ok ok, vamos a hacer una cosa bien sabrosa. Aquí está mi tamborena. Yo quiero ver mi gente con la mano arriba como es que se goza. Aquí está mi tamborena. Que lo bailan los latinos, mi danza bella. Aquí está mi tamborena. Y a Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Aquí está mi tamborena. Aquí está tu combo de las estrellas. Aquí está mi tamborena. Panamá, Puerto Rico y Dominicana entera. Aquí está mi tamborena. Y a mi México lindo. Aquí está mi tamborena. Y a mi México lindo. Pa' que lo goza el mundo entero. Con el combo de las estrellas. ¡Rico!